Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse Calvo de tanto recordar Ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de mi froncismo Que solo da una fa Cada vista es un gran gusto La cara apunta es la resulta de mi viaje en el becharte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos es mucha sensate Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un grado hacer Las cosas sin querer Y aunque tú y yo Que entre ti yo te gano más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto ¡Gracias!